¿Qué tal familia de Cadena Dial? Bienvenidos, bienvenidas a la página web, al canal de YouTube, a todas nuestras redes sociales y al planeta más bonito que podemos imaginar, el que echábamos de menos ya desde hace tres años, el de Sweet California. Bienvenidas chicas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy contentas. Oye, lo primero mandándole el beso más enorme a nuestra querida Tami, ¿verdad? ¿Qué le decimos desde aquí? Pues nada, que ya sabemos lo fuerte que es, que va a salir de esta y que estamos aquí, que estamos aquí para ayudarla. Ya está, ha sido por un problema personal, no podemos tenerla en esta entrevista, así que desde Cadena Dial, todo el beso y el apoyo más grande del mundo, pero estáis aquí vosotras, en representación guerreras absolutas. Eso estábamos hablando, que se nos hace raro estar sin Tami, pero para todo, para las entrevistas, para hacer un vídeo, es como que nos falta una pata todo el rato. Y para vuestro día a día, supongo, ¿no? ¿O cuánto respiro necesita Sweet California cuando ya se cierra el telón de la promo? Bueno, no te creas que mucho, ¿eh? Porque somos muy de estar siempre en piña, o sea que... Qué guay. Nos hace falta. De hecho, cuando estamos varios días sin vernos, es como, oye, ¿y si hacemos algo? Claro, no me extraña. Y a nivel musical, imagino que también, después de estos años, en los que aseguráis que habéis vivido un viaje intergaláctico para llegar a un planeta que no sabíais cómo sería. ¿Os habéis encontrado al llegar a él como en casa o ha sido sorprendente? Sí, nos hemos encontrado libres, que era la idea, ¿no? Yo creo que estábamos en un momento en el que ya nos estaba empezando a quemar de alguna forma, pues tener que hacer una dirección muy guiada, demasiado guiada, y no podíamos salirlo de ninguna forma y necesitábamos romper un poco con eso. Y no ha cambiado tampoco radicalmente el grupo, simplemente podemos decidir cosas que no queríamos o no nos gustaban. Y sí, no sé si el país este, el nuevo mundo, ¿será mejor o peor? Lo que sí que sé es que estamos más a gusto en él. Es la primera vez, entonces, que os sentís, por así decirlo, y por hilarlo con el título del disco, ¿eh? ¿Realmente libres en estos nueve años? Sí, totalmente. Totalmente, como te comentaba Alba, ¿no? Hemos viajado ese viaje que te has dicho intergaláctico para llegar a la Tierra en la que queremos ser realmente lo que somos y, sobre todo, yo creo que hablar de los temas que de verdad nos importan, ¿no? Porque sí que es cierto que siempre hemos sido como una marca blanca y no hemos podido hablar de lo que sentíamos en ese momento, ¿no? Y ahora pues estamos liberadas y podemos hablar de, pues lo que digo, de lo que de verdad importa, ¿no? De la salud mental y de problemas que afectan a todo el mundo y que tenemos que darle visibilidad. Claro, utilizar vuestro importantísimo altavoz, que es la música, para ayudaros, entiendo, también a vosotras mismas, claro, para contar, abriéndoos en canal qué pasa por dentro de cada una de las tres. Precisamente por eso, no sé si interiormente os sentís más marcianas o más terrícolas. Más terrícolas, hombre, más tierra, ¿no? Antes era como todo un mundo de fantasía, perfecto, las muñequitas con los pelos de colores, pero ya estábamos un poco cansadas. Y a pesar de que vivís y convivís en un planeta común, habéis hecho caso a la petición popular, como suele ser habitual, y habéis creado también una belleza individual, ¿no? Tres portadas diferentes. Entiendo que es que cada una también tiene su planeta propio. Puede ser, puede ser. Sí que es cierto que nos lo habían pedido mucho, ¿no? No lo habíamos planteado, porque siempre lo habíamos hecho, ¿no? Pero en el momento que sacamos el disco y demás, bueno, la gente empezó a pedirlo. Que dice que la portada global es preciosa, es una pasada, pero por favor, queremos una individual de cada una, ¿no? Sí, sí, sí. Leías comentarios por Twitter, ¿no? En plan, madre mía, pero no puede ser esto, porque tengo la colección de todos los discos anteriores. Este disco no se puede quedar solito. Por favor. Sí, sí. Claro. Oye, vosotras, claro, tengo yo la curiosidad, ¿en casa tenéis una copia del vuestro propio o, por ejemplo, tú tienes el suyo, tú tienes el de Tamio? El de todas. Yo tengo a todos. Ah, sí, claro. Yo tengo a todos. Es más, voy a decir una anécdota. El primer disco, que recuerdo que aún normalmente cuando sacas el disco te dan, ¿no? Por la discográfica te dan unos cuantos para que tengas. Yo recuerdo que el primer disco no nos dieron al principio y me acuerdo de ir a comprarlos, pero es que yo compré el de Sonia y el de Rocío en su día. Sonia compró el mío. O sea, no compramos la nuestra. Qué bueno. Compramos la de las compañeras. No teníais esa cosita así, ¿no? De chulería de decir, voy a comprar el mío. No, compro el de mi. No, claro, para apoyarnos. Claro. Para comprar los nuestros ya está nuestra familia. Exactamente. Ah, qué bueno. Y todo lo que llegará dentro de unos meses, que a lo mejor no nos van a decir la fecha, pero más o menos está ahí. Es un volumen dos, claro. Este álbum, como bien estabais explicando, es el primero en el que contáis verdaderamente quiénes son Sweet California. ¿Con uno solo no era suficiente para conoceros? Pues no, la verdad. No, no era suficiente. Y aparte lo que te hemos estado contando, ¿no? Que un disco tiene mucho trabajo, hay mucha gente detrás poniendo su aportación, ¿no? Y al final, como va este mundo tan rápido que se consume la música de una manera veloz, ¿no? Dijimos, a ver, vamos a dividirlo en dos porque esto necesita su tiempo, ¿no? De asimilarlo, también nosotras de disfrutarlo, ¿no? Porque de saborearlo bien. Te pegas tanto tiempo trabajando para que luego salga y se muera el disco en un mes que dices, por favor, vamos a hacer esto y vamos a disfrutarlo todos. Es un mismo disco dividido en dos volúmenes. El primero ya lo tenemos. Entiendo que el segundo, ya que es la segunda parte, tendrá que ver también con este viaje intergaláctico, ¿no? De hecho, ya está. O sea, el disco en sí está. Las canciones están. A no ser que nosotras, como somos muy locas, de repente a última hora cambiamos una por otra y cosas de estas. Pero el disco está. Lo que pasa es que, claro, hay que consultarlo con todo el equipo para ver cuándo, cómo y hacerlo guay. De momento, este que respire, como decís, le queda un largo y bonito recorrido en el que os acompañáis también, de mujeres increíbles. Contadnos un poco la importancia que tiene este planeta lleno de mujeres poderosas. Pues mira, yo creo que una de las cosas más importantes de nuestra tierra de la libertad es que hemos podido trabajar con mujeres muy, muy talentosas. Tengo aquí a mi derecha el 90% del disco producido y compuesto por ella. Qué coco tienes, hija. De verdad. Y luego hemos tenido algo muy importante. Para nosotras ha sido muy importante que nos han llegado temas sin filtro. Porque antes le llegaba a alguien, se lo pasaba a otro alguien, a otro alguien y te llegaba el resto. O sea, lo que os llegaba finalmente no tenía a lo mejor nada que ver con la versión inicial. Ya no es solo eso, sino que te filtraban los temas y a lo mejor les llegaban 300 y nosotros recibíamos 20, por así decirlo. Entonces, pues a lo mejor se quedan por el camino temas que a ti te gustan y no has podido ni escuchar. Y en esta ocasión, ¿no? En esta ocasión, nosotras hemos recibido todos los temas. Hemos tenido que hacer mucho más trabajo porque tienes que pararte, analizar y todo. Pero yo valoro mucho eso, ¿sabes? Y al final nosotras hemos elegido los temas que hemos querido elegir por el talento, no por el nombre. Muy bien. Porque muchas veces te condiciona con el nombre. No, es que es este fulanito. No, no, no. Nosotras hemos dicho, este me gusta, este me gusta. Y luego cuando nos paramos a ver, es que el 90% eran mujeres. Y dijimos, madre mía, lo que nos podíamos haber perdido. Fíjate, menos mal. Y como dices tú, sin influenciaros por el nombre, ¿no? Porque sea más o menos conocida o conocido y no. Exacto. Y es que verdaderamente el mensaje que os estaba llegando es que lo está escribiendo una mujer que probablemente sienta lo mismo que vosotras. Exacto. Eso es. Qué guay. Qué maravilloso. ¿Sabes qué pasa? Yo os veo un brillo en los ojos y, claro, unas ganas de defender estas canciones más que nunca, ¿no? Sí, total. Sobre todo en conciertos. Bueno, es que no me lo veo mal. De verdad, nos encanta todo. Nos encanta la promo, hacer el disco, el estudio, pero es que donde disfrutamos es que se da en el escenario. Oye, iba a haber más conciertos porque, claro, me hacía gracia. Digo, son como los Rolling Stone, que tenemos que apuntar ahí la fecha de Barcelona en septiembre para ir a verlas. Pero me imagino que se irán añadiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Se está trabajando en ello. Lo que pasa es que, como todo, pues al final hay un grupo de personas que tienen que trabajar y no nos dan todavía luz verde para hablar. No pasa nada. Eso ya llegará el momento de que lo anunciéis. Pero, Sandra. Me imagino, no sé, igual se me está yendo mucho la olla, pero me imagino una puesta en escena como si verdaderamente estuviésemos en un planeta de la libertad, en un planeta imaginario, ¿no? Esa es la idea. En ello estamos. Ya está todo también maquinado. ¿De verdad? Pero decidme que no vais a hacer coreos. Subirás a... Sí, en unas bolas, como si fueran... Ojalá. Hombre, depende de lo que el escenario nos deje hacer, claro, que luego hay que adaptarse. Eso también. Saldréis con los... ¿Cómo se llaman? Por favor. Escafandras. Gracias. Gracias. ¿Tenéis? No, de momento no. A ver, yo prefiero que no porque es súper agobiante. En la foto, mira que yo no tengo colastrofobia ni nada, pero... Yo sí. ¿En serio? Pues, no sé cómo pudiste porque fue como... No podías respirar y hablabas y todo era eco. Claro. O sea, no escuchabas a nadie. O sea, eso es como una mascarilla por 10.000, ¿no? Es horrible. Eso es mascarilla a nivel extremo. Total. ¿Y cómo aguantaste? Pues nada, me lo quitaba, me lo ponía, me lo quitaba, me lo ponía. Porque era horrible. Profesionalidad absoluta. Horrible. Oye, chicas, pues a mí lo que me apetece en esta entrevista, por supuesto, es hablar también del videoclip maravilloso de Mil Poses. Lo habéis pasado fatal ahí también. ¿Cómo has podido ver? Sí, qué mal lo pasáis ahí. Todo lo que tienes, lo quiero, todo lo que quieres, lo tengo. Quiero revolverte la cama y que llegues tarde mañana. Todo lo que tienes, lo quiero. Todo lo que quieres, lo tengo. Me encanta imaginar que fue un rodaje real, ¿no? De decir, mira, nos hemos metido en una fiesta y directamente han grabado y ya está. Pues no, pero casi. Porque, claro, el director era un amigo nuestro. Vale. Y, claro, teníamos mucha confianza con él y entonces, pues venga, veros un chupitota y nos lo veíamos de verdad. Entonces, poquito a poco, poquito a poco, claro, yo sé que a última hora del videoclip ya tenían los ojos como rojitos. No me lo puedo creer. Yo pensaba que era, como siempre, pues un poco mentirijito. No, no, hay que meterse en el papel. Agua con misterio. No, no. Hombre, claro, entonces se rodó cronológicamente. Lo que vemos al final es cuando ya llevabais un ratito. Sí. La limusina, ¿no? Sí. Ahí estaba, yo estaba ya muy alegre. Claro, ahora no me está viniendo a la cabeza. En ese momento de la limusina, ¿cantáis? Es que apenas cantamos. No, claro. Ahí estáis en... Hay como poco playback, sí. Vale, bien, bien, bien. Mejor digo, porque si no a lo mejor se va la letra, ¿no? Genial. Pero bien, bien. Pues entonces a mí lo que me apetece es, para continuar con ese viaje al que nos invitáis, es haceros un cuestionario y en vez de beber chupitos os quiero poner a prueba a ver qué tal se les da lo que venía siendo beber en un elemento muy tradicional. A ver, a ver. ¡Madre mía! ¡Ah, rollo! Claro. A mí se me da genial. No me lo puedo creer. Yo creo que sí, a ver. ¿Sí? ¿Habéis bebido un porrón alguna vez? Pero es que esto es como una bota, ¿no? Yo bebí de bota, pero de esto no. Parecida. Pero ¿eso azul qué es? ¿Esto azul? Vale, es una bebida energética. Lo he querido poner así. Esto no lleva alcohol, lo siento. Vaya, vaya. Lo siento. A ver, no lleva, no, sí, por las horas. Pero es una bebida energética, pero por lo menos para que el colorcito, bueno, te iba a decir en homenaje a tu pelo, claro, pero ahí, ¿vale? Voy a sacar servilletas. ¿Os queréis poner babero? Yo me lo voy a poner porque yo soy un desastre. Yo creo que puedo, ¿no? ¿En serio? ¿Te queda más promo, cariño? Que igual luego te vas toda manchada ahí. Que no, hombre, que no. No. Si no lo explico. Vale, venga. A ver, yo de momento me voy a agarrar. Ahí tenéis, venga. Porque yo no me fío de mí misma, ¿eh? Claro, esto vais a decir, ah, que es como un yo nunca o tal. No, no exactamente, porque las preguntas que yo os voy a hacer, que van a ser todas relacionadas con viajes, ¿vale? Para irnos ahí viajando como vosotras, tenéis que decidir quién bebe, o sea, entre las dos tenéis que poneros de acuerdo, ¿sabes? Madre mía. Tú, tú. Pero según la pregunta, o sea, quien haya hecho lo que... Vale, vale, vale. Parecido, pero al revés. Ah, vale. ¿Sabes? O sea, es como si tú crees que se ya, dile, chavala, te toca. O sea, que somos dos, cuando somos tres es más fácil que siempre va a haber una. Tami, de la que te has librado. De la que te has librado. Total. Venga, vamos con la primera, que además tiene que ver también con una de las canciones. Cuando estáis de viaje, ¿quién destroza más su lado de la cama? ¿En qué sentido? Ah, durmiendo, durmiendo, durmiendo. A ver, yo soy un desastre. Yo me como quietita. Y yo soy un desastre, o sea, mi zona del hotel siempre está hecha un desastre. Te diría de beber en mil poses, pero ya con lo difícil que es esto. A ver, a ver, a ver. Pero esto sale de golpe, el chorro. Pues la verdad es que no lo he probado. Uy. Más arriba, más arriba. Ahí, ahí, ahí. Olé, olé, olé. Muy buena. Se le da bien, se le da bien. Me encanta. Tú con el baberos, se le da muy bien, a mí no. Venga, siguiente pregunta, va. ¿La que bebe los chupitos más rápido cuando alguien invita? Vale, o sea, voy a beber yo todo el rato. Va a beber ella todo el rato. Menos mal, te gusta, ¿no? La bebida energética esa. ¡Madre mía! ¡Ya se está manchando! ¡Te has manchado! Si es que al final... Pero, ¿y tú no juegas algo? ¿Yo cómo voy a jugar? ¿Por qué? ¿Yo por qué? Porque yo no suelo ir de viaje promocional ni nada. A cada dos hacemos nosotros una. ¡Ay, qué bebé! ¿En serio? Venga, vale. Pero una que os... Venga, va, pues pregunta. ¿Ah, pregunta ya? Sí, ¿no? Pero, ¿qué hago? ¿Quién de las tres, no? Venga. ¿Quién de las tres suele hacer bomba de humo? En un viaje. A ver, Alba, te la has puesto muy a huevo. No, yo creo que es la típica de... Sí, todo el rato. Vale, amigos, amigas de mi pueblo, ¿qué se me ha olvidado? ¡Ole! Oye, muy bien. En toda la cara. En toda la cara. Mira que lo había hecho bien. Vale, me gusta. Ya te vale, has venido a jugar, ¿eh? Venga, perfecto. Ya te vale. Siguiente pregunta. A ver. Ay, Dios mío. La que se lleva la maleta más grande, aunque se vaya solo para dos días. La Tammy. ¡Ahí va! Pero no está. Bueno, pues... ¿Me ves tú por ella? Venga. ¡Tami, soy tú! ¡Ay, venga, me gusta esto, me gusta esto! ¡Vale, soy Tammy! ¡Venga, ya está! Como no se nos había ocurrido antes, venga. O sea, lo estoy haciendo fatal, ¿no? ¡Madre mía! No, no, es que no es tan fácil, ¿eh? Venga. No, no, es dificilísimo. ¡Hey! La que pierde más aviones o trenes porque se queda dormida por llegar tarde. Es que está a mí. Oye, no, vale, ahora no. No, no es justo, que ahora siempre digáis que es ella. Te prometo que ninguna de las tres nunca pierde nada. Pero solo ha habido una vez, creo, y fue Tammy. Así que... Pues va por ti, Tammy, venga. ¡Qué lástima! Que he dado muchas preguntas. ¡Qué hago! Oye, ¿no has bebido aún? No. ¿Pero qué hago? ¿Qué hago? La que roba más cosas de las habitaciones. Yo no. Es que vamos a decir, Sonia, aunque no, ¿no? Es que yo no robo nada, nunca. No has robado... Escucha. Que me da mucha vergüenza. Unas zapatillas. Nunca. Un albornoz. Nada. Los jaboncitos. Que me da mucha vergüenza. Ni los jabones que te ponen de cortesía. El otro día salimos de un hotel, te lo cuento, salimos de un hotel maravilloso y la chica que viene con nosotros me dijo, nena, ¿has visto que no es de ser tan bonito? Había en el cuarto de baño, con jabones, no sé qué. ¿De qué te lo dan gratis? Claro. ¿La habrás cogido, no? Y digo, no. Te voy a decir una cosa, vas a beber solamente por ser tan buena, no puedes ser. Eso, 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 eso. ¿Qué hago? Te lo prometo, para que robes un poco más en los hoteles, Dios mío, de mi vida, aunque sea el neces... Mira, mira, pobrecita. A mí me viene bien, pero se me da muy mal. A mí me viene bien que Sonia no robe porque como ya bastante me llevo yo. Robas tú todo. Claro, así no se nota tanto. Vale, es como, toma, métetelo a la maleta. ¿Se lo metes a la maleta de ella? No, vale, 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 vale. Venga, va. Ostras, sí, esta por favor. ¿Quién hace más fotos en los viajes de esto de a cada paso que dais? ¿Os llenáis el móvil con...? Sonia. Anda, cariño. Hola. Cariño. Te ha tocado. ¿Cuántas quedan? Nada. A ver, que yo creo que esto tiene una gotilla por ahí que cae. Es que yo creo que también. ¡Olé! ¡Olé! ¡Muy buena! Es que no me quiero manchar. Venga, yo os dejo hacer la última a vosotras. A ver. Dale. Uy. Uf. Es que tengo la cabeza yo hoy. A ver. Algo más picarón, ¿no? Claro, es que yo quería preguntar también para terminar. A ver, a ver. ¿Quién es la más drama en cuestiones de amor? La que conoce a alguien en cinco minutos, dice, es el amor de mi vida. Pues no, realmente no. A ver, ¿no? Como el amor de tu vida, ¿no? Pero dramática. Yo soy muy dramática. Sí, soy muy dramática. Bueno, es dramática y luego es muy fuerte. O sea, es como una mezcla y... Sí, sí. Bueno. Bebe. Beña. Yoy, 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 yoy. Es que, pobrecita. Pero mira, no me he manchado. No, no, estupendamente. Venga, ¿queréis alguna última? No, yo creo que está muy bien. ¿Tú quieres que fuera? Yo creo que está muy bien. ¿Tú querías una picarona? No, no, estaba pensando en algo. A ver. ¿Normalmente dormís en habitaciones separadas? Juntas, siempre. ¿Siempre juntas? No podemos meter ningún líder. Eso te iba a decir. ¿Quién es la que más le dice a las otras, tómate algo abajo? Y espera un rato. Ninguna, porque... Ninguna. No, o ha coincidido que hemos estado en pareja o lo que sea, o no, realmente no. Eso te vas por otro lado, ¿no? Claro. Yo voy a prometer aquí una cosa. El próximo día que venga Sweet California, cuando venga Tami, esto se va a terminar. Vale. Y yo voy a venir con una lista. Que yo en casa piense. Venga, me parece bien. Venga. Ahí estamos. Bueno, Sweet California, ha sido un placer. Igualmente. Es que me hace mucha gracia con el babelos. Ya está, ya está, ya me lo quito. Ya está. Ya está. Que enhorabuena por este discazo. Esperaremos con Asias que continúe el viaje a ese planeta lleno de libertad, a ese segundo volumen y os esperaremos también aquí en Cadena Dial, ¿vale? Muchas gracias. Un placer, guapas. Y ahora llévate tu mitad de la cama, aquel para siempre, llévatelo, aquellas promesas de media paz, tus frutos, tu historia, mis ganas, tu tiempo, llévate. Que enhorabuena por este disculpario. Que enhorabuena por el tiempo. Gracias.